¿Cómo ando? ¡Aire! Bueno, ya estamos de vuelta con la legendaria banda... ¿Cómo es el nombre? Rami ¿Qué tal? ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¿Tú, guayos? Legendario es de su género, nunca te he visto. Es una asociación nueva que tiene desde el hip hop. Álvaro de Canadá. No, 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 no te equivoco. No, no, no te equivoco. Disculpame. Quiero tener sus raíces. No, no, no está bien igual. En Canadá quedan los últimos años, pero tampoco. Ok. Claro, contame vos. ¿Cuánto antes que estás en este género? ¿Tu nombre? Mantimo. ¿Cuánto antes que estás en este género? Unos... Dos semanas. Bien. ¿Cómo estás? Hoy te escuché de acá de cámara. No, no, no. Está libre. Mirá el cielo. Ah, libre. Hace dos semanas. No, no, no. Yo no, no. No, no, no. No, 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 no. Es que te liberan, que te gusten bien, que está con su voz. O sea, las palabras, con el rato. Se abuelve. Mejor la escuela acá, no es el rato. Sí. Por eso. Estamos realmente... ¿Tu nombre? Dark Box Tiene una característica Tiene una característica bastante particular Bastante particular ya que jamás le vimos la cara ¿Es así? Nunca le podemos hacer tocar al público ¿Y por qué motivo es así? Porque mi cara Mi imagen tiene un precio ¿Cuánto vale? ¿Tiene precio tu imagen? Si ¿Cuánto tengo que poner? Para demostrar tu cara Queremos lo que quieras Un patito nadador Para todos los pobres ¿Y si vamos a demostrar tu cara? Si Muy bien señores Campaña 2007 Conseguimos el patito para los negros Todos conseguimos un patito para los negros El señor ¿Tu nombre? Dark Box Que mostrarás la cara del público ¿Puedes poner una fecha al límite? Ahora No No A ver que estamos tomando Son las... Loco quedate quieto te bajo No, no, no pato Llamo la fluido Llamo la cosita Llamo la cosita Vos decidem... Los patos ya los entregaron... Si me lo saco no la capucho Eh? Cortamo segunduino Un buen dejo